Te presento a mi familia El viento en las alturas Está jugando, va susurrando Nostalgia, parte de mi vida Tú me abrigabas y me decías Cuyacú, sueña bonito Que yo seré tu angelito Cuyacú, cierra tus ojitos Cuyacú, corazóncito Cuyacú, sueña bonito Que yo seré tu angelito Cuyacú, cierra tus ojitos Cuyacú, corazóncito Llevo en mi corazón Tus caricias que me abrigan Que me llenan de calma y de emoción Y siento que me arrulle ese canto bonito Que viene de tu dulce voz Y me dice cada mañana Cuyacú El viento en las alturas Está jugando, va susurrando Nostalgia, parte de mi vida Tú me abrigabas y me decías Cuyacú, sueña bonito Que yo seré tu angelito Cuyacú, cierra tus ojitos Cuyacú, corazóncito Cuyacú, sueña bonito Que yo seré tu angelito Cuyacú, cierra tus ojitos Cuyacú, corazóncito Cuyacú, corazóncito Cuyacú, corazóncito Cuyacú, corazóncito Cuyacú, corazóncito Sí Ella es Olinda, mi tortolita Es mi novia